Gracias Esteban, reiterar nuestras felicitaciones a los periodistas, me estaban escribiendo algunos amigos que no lo incluí, que son muchos, pero a todos ustedes que hacen un buen uso de su profesión, pues mis felicitaciones y el compromiso a seguir haciendo un ejercicio ético de la profesión de periodismo. Señores, hay temas que no se pueden politizar y el del sector eléctrico es un tema en algunos aspectos que no pueden ser politizados, ni en un sentido ni en otro, ni para defender la mala gestión o los errores o las derrotas de la aplicación de ciertas políticas, ni tampoco para ocultar cuando en el ejercicio responsable, pues se toman algunas decisiones que no son tal vez la que corresponderían conforme al calendario o al cronograma establecido en el pacto eléctrico, pero que tienen una justificación lógica. El caso del aumento de la tarifa que algunos han criticado, el gobierno a través de la superintendencia de electricidad, que es el regulador, el que tiene la responsabilidad de emitir los pliegos tarifarios, decidió, conforme al cumplimiento del desmonte gradual del subsidio, que se dispuso, que pactaron todos los sectores sociales en el pacto eléctrico, decidió no transferir el aumento del costo combustible a la tarifa BTC1 en los tramos de 0 a 300 kilovatios hora, que son el consumo estimado, promediado, el consumo efectivo de los más vulnerables, de los más pobres. Porque, bueno, el pacto establece un desmonte gradual durante cinco años en un porcentaje conforme a una fórmula, y esto se haría cada tres meses con un pliego tarifario diferente. Recordemos, y lo hemos dicho otras veces, aunque la gente no tiene esa percepción, que desde el junio de 2011 la superintendencia de electricidad no había aumentado la tarifa, los cargos tarifarios no. Había habido movilización del consumo, ciertamente, pero la tarifa seguía topada, seguía firme, rígida, soportando las fluctuaciones del dólar y los aumentos de los combustibles. Como el indexador que se toma, para decirlo de alguna manera sencilla, del precio de los combustibles, es N-2, o sea, el costo referencial del combustible va a ser dos meses anteriores, porque así lo establece la fórmula, el aumento para estos clientes sería mucho más de lo que decidió la superintendencia, que fue reducirlo a un 9% para el bloque tarifario de 0 a 300 de la tarifa residencial y los pequeños negocios. En ese sentido, habría un incremento para la tarifa para estos sectores más vulnerables, en algunos casos, en el de 0 a 200, que es el más delicado, porque es el consumo más pequeñito, pequeñito. Para el caso de EDENORTE, por ejemplo, podría ser un 50%, para el caso de EDESTE, un 32% y para el caso de EDESUR, un 31%, porque después de la aplicación del pacto eléctrico, ya las distribuidoras tienen tarifa diferenciada, empezando a responder a su estructura de costo, hasta llegar a la tarifa referencial, que sería la tarifa técnica, que sería el ideal, y es que las tarifas reflejen todos los costos de las distribuidoras, entre lo que está el costo combustible y el comportamiento de la prima del dólar. El gobierno decidió solamente incrementar en un 9% las tres tarifas unificadas sin diferenciación de las distribuidoras. Usted dirá, bueno, no está cumpliendo totalmente el pacto. Bueno, en las otras tarifas sí se van a seguir reflejando el incremento de los combustibles y utilizando los mismos indexadores conforme a lo que se combino con en el pacto eléctrico. De esa manera, el Estado asume destinar 2.194 millones al FED, que es ese fondo que establece en el cual el gobierno central echa dinero para poder compensar el no ajuste de la tarifa conforme a la fórmula en que debiera ser calculada. Entonces el Estado va poniendo dinero allí para poder cubrir el déficit de las distribuidoras. Esos 2.194 millones implican 510 millones más que lo que se había proyectado conforme a cómo se va alimentando ese FED. Es un sacrificio del gobierno, ciertamente, del gobierno central, pero en favor de los más pobres, de los que tienen un consumo menor, hasta 300 kilovatios. Usted dirá, ¿y los otros? Porque todavía de 300 a los otros tramos que van subiendo hasta 700. Bueno, estos se van a aprovechar de los primeros 300 con este subsidio. O sea, no se le va a cobrar todos los kilos conforme al cálculo que debiera hacerse para ir desmontando el subsidio. ¿Es una decisión correcta? Bueno, sí, las tarifas tienen un componente social. Lo que hemos estudiado, estructura tarifaria, sabemos que las tarifas de servicios públicos tienen un componente social y sensible para aquellos usuarios más vulnerables de la cadena. Y además, para mí, es una expresión también de responsabilidad y de prudencia en estos momentos. Y la limitación a los consumidores menores no era algo que se estaba, ni que siempre había sido la visión, ni la mística de las distribuidoras. ¿Puede usted entender que es demagógico? Dependiendo el momento. Dependiendo el momento, porque se han comprometido a seguir cumpliendo con lo establecido hasta el cierre dentro de cinco años. En general, para todas las tarifas se debió incrementar un 20% y solamente se aplicó un 14% de todas las tarifas. Hasta las tarifas de media atención, las tarifas con demanda, todas. Hasta las tarifas reguladas, todas. O sea, que aún así, el diferenciar fue poco. O sea, no está perdiendo el Estado porque solamente aplicó el subsidio a los consumos más pequeños. Se ha dicho mucho que se ha venido deslizando la tarifa, bueno, se ha venido deslizando la tarifa conforme a lo que estableció el pacto. O sea, eso sí hay que ponerlo claro. En un, el porcentaje, en un 8%, durante todos los meses que se ha venido incrementando la tarifa conforme a lo que establecía el pacto, hasta 200 kilos, que son los pequeños negocios y la tarifa residencial, lo que promedió para los residenciales fue 28 pesos. Y para los pequeños negocios, 36 con 46. Señores, una jumbo vale 140 pesos. Hay que apoyar eso porque el déficit que produce las tarifas que no reflejan el costo es un déficit que pagan todos los dominicanos. Por lo menos en esta decisión se tomó en cuenta que solamente el Estado va a incrementar su aporte a los muy pequeños usuarios. También se ha dicho, hay que decir que de esos pequeños usuarios hay 1.9, un millón 900 familias que están en ese tramo tarifario que está, que está siendo subsidiado de manera extraordinaria por no aplicársele el incremento del costo combustible. Más 369 mil usuarios que pertenecen a Bonoluz. También se ha dicho que los Bonoluz han ido reduciendo. Bueno, depende. Si el criterio es focalizar el subsidio, eso no es incorrecto. Porque lo que hay que tratar de mover los pequeños usuarios al ciclo regular, o sea, a que paguen por su consumo y no un consumo fijo como es el Bonoluz. Aún así el gobierno ha anunciado, con lo que no estoy de acuerdo, que estaría tratando de aumentar a 500 mil. Yo creo que no hay un criterio para usted fijarse como una meta, aumentar la tarifa fija. Y eso va contra toda la política del pacto. Hay tarifas que reconocen desde cero, desde un 1, de un kilovatio hora. Entonces tratemos de regularizar, entrar a los consumidores al ciclo regular y que paguen por lo que consuman. Porque las tarifas fijas, ahí se cuela de todo y además los criterios para el consumo de energía eléctrica no son necesariamente los mismos criterios sociales para lo que se han diseñado los programas sociales de alimento, de acompañamiento educativo y demás. ¿Por qué sabemos que hay viviendas, por ejemplo, donde viven una gran cantidad de personas, no todas con el mismo poder adquisitivo? ¿Y por qué también eso permite que se transfiere energía a otros consumos y demás y que se utilice la energía para otros fines, aún en sectores de bajo ingreso económico? Nosotros también decirle que esto no refleja necesariamente el aumento que ha habido porque lo que se ha tomado en cuenta son la compra de combustible de noviembre y de diciembre. O sea que todavía esto es hacia adelante, estos incrementos se van a ver reflejados en el próximo trimestre. De todas formas, entendemos que fue acertada la decisión y que un cliente que pagaba 200 kilos y pagaba 1.243 pesos debió pagar 1.659, pero nada más va a pagar 1.340 a 95 pesos más. Yo creo que eso es bueno, es suficiente. Ojalá que la economía se siga dinamizando para que el gobierno no tenga que tomar esas medidas para que podamos ir avanzando hacia la tarifa de referencia y poder ir aplicando las diferentes tarifas de transición que establece el pacto. A ver si algún día podemos asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional que pasa por el reconocimiento de la estructura de coste en el pliego tarifario. Gracias.